¿Qué tal amigos? Una muy cordial bienvenida a estos Automundo Primicias Automotrices. Hoy les traemos un evento especial. Empieza tú imposible en la campaña de Toyota a nivel global y hoy día toyotaperu.com.pe con los altos ejecutivos de Toyota vamos a tener esta conferencia de prensa donde hay una sorpresa al final, hay una sorpresa al final, ya los déjenme atención para los deportistas que por su alto rendimiento y por su clasificación a las Olimpiadas de Tokio 2020 van a salir mañana 16 de julio ya de viaje a Tokio donde son las Olimpiadas en Japón del 2020. Alexandra Grande, Lucas Mecinas y Gladys Tejeda que está entrenando y no ha podido asistir personalmente, pero van a tener una sorpresa al final. ¿Qué tal si los dejo ahora con la conferencia de prensa de Toyota del Perú? toyotaperu.com.pe es donde hay mayor información y nosotros somos Automundo TV, el programa de las primicias automotrices. Aquí empieza. Bueno, muchas gracias Daniela y muy buenas tardes a todos nuestros amigos periodistas que nos acompañan el día de hoy y también a la gente que está conectada en Facebook. Antes de empezar mi presentación, quisiera compartir con todos ustedes el mensaje de nuestro presidente de Toyota Motor Corporation, el señor Akio Toyoda, quien nos comentará la nueva visión de la empresa. It's a great honor for car guy like me to be here as CES. You may not be aware that Toyota actually began as a company that built waving rooms, not cars. Y es mi padre, Kiichiro Toyota, que decidió hacer lo que muchos pensaban que no es posible, de construcción de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción. Es mi objetivo de la construcción Toyota de un automóvil a un automóvil de la construcción de la construcción. Y las posibilidades de lo que podemos construir, en mi mente, son sincronizados. Estoy determinado de crear nuevas maneras de mover y conectar nuestro pasado. Darles a todos las mismas oportunidades y la misma esperanza para sacar lo mejor de sí mismos. Porque cuando tenemos libertad de movimiento, todo es posible. Este mismo espíritu de superar nuestros imposibles para lograr nuestros sueños, lo compartimos muchas personas en el mundo. Pero los atletas olímpicos encarnan este espíritu de desafío y de mejora continua para impulsar su clasificación en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. En este sentido, Toyota, además, da soporte a un grupo de élite de más de 230 deportistas a nivel mundial, que representan a 43 países. Este equipo es denominado Global Team Toyota Athletes, o GTTA. Al momento, tenemos el orgullo de tener 178 GTTAs clasificados en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. En el caso de Latinoamérica, tenemos 19 representantes y han clasificado 13 GTTAs a los Juegos Olímpicos. Esperamos que nuestros representantes de GTTA puedan superar sus imposibles y alcanzar varias medallas en las próximas Olimpiadas. Ahora sí, los dejo con José Payerrel, gerente de Marketing y Ventas, quien les explicará las actividades que estamos realizando en Perú. José, por favor. Gracias por acompañarnos. Gracias, David, por lo compartido. Quisiera resaltar Star Your Impossible como el llamado a desafiarnos a nosotros mismos. Ese desafío permanente, ese espíritu guerrero que nuestros deportistas muestran y por lo que consiguen superar los más grandes retos, haciendo posible lo imposible. Pero mejor que ellos mismos nos cuenten. A continuación, tenemos una presentación que la hemos titulado Alcanzando Imposibles. Ello como una pequeña muestra de lo que Star Your Impossible significa para nuestros atletas. Imposible, dícese de aquello que no puede lograrse. Imposible, inviable, inalcanzable, utópico. Eso jamás nos detuvo. Todo lo contrario. Durante años hicimos que lo imposible sea ese motor que nos mueve. Hacia la dirección correcta, la de nuestros sueños. El camino no fue fácil, pero el esfuerzo, compromiso y dedicación nos llevó a lograr cada meta. Llevar el nombre del Perú a los Juegos Olímpicos. Vamos, Perú. Juntos podemos. Toyota. Star Your Impossible. Esa visión retante de nuestros deportistas nos inspira a seguir trabajando en la transición hacia la carbono neutralidad y la movilidad sostenible. Grandes retos. En ese sentido, como Toyota del Perú, en el 2018 iniciamos el trabajo con el equipo de atletas Toyota. Fue un camino que se trabajó con mucho esfuerzo y sobre todo con mucha confianza en ellos. Rápidamente brindó sus frutos cuando en Lima 2019 tuvimos los destacados resultados de Alexandra, Gladys y Luca, quienes nos llenaron de orgullo con las medallas de oro que obtuvieron. Han sido tres años de trabajo continuo y en estos tiempos difíciles de pandemia, demostramos nuestra fortaleza, resiliencia y, por supuesto, nuestra capacidad para superar lo imposible. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí, de verdad. Para mí Toyota es una familia. Ese lema que tiene de Start Your Impossible creo que va perfecto para los deportistas, para nosotros como team. Nosotros nos esforzamos día a día para lograr nuestros objetivos. No permitimos ni nada ni nadie que nos detenga. Sé que hemos pasado por momentos duros o obstáculos que pasan en la vida, pero aquí seguimos. Y por mi parte, de ser la primera karateko olímpica es impresionante, de verdad. Estoy feliz porque sé que me merezco todo lo que he hecho desde pequeña hasta ahora. Y yo con ustedes llevo hoy años, de verdad, que junto a ustedes estamos llegando a un objetivo y estamos remando para el mismo objetivo también. Y de verdad tengo que agradecerles mucho por permitirme ser parte de esta familia como lo es Toyota. Toyota. Gracias. Muchas gracias, Alexandra. Qué bonitas palabras. Ahora le doy pase a Luca Mecinas. Adelante, Luca. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un honor acá estar con ustedes, estar con la familia Toyota. Por mi parte, súper emocionado, súper contento. Llevo muy pocos días de viajar a los Juegos Olímpicos, que para mí es un sueño. Ya vengo siendo embajador de Toyota hace tres años. Hemos trabajado muy duro, hemos conseguido muchos imposibles. Y se viene uno más, lo cual me emociona mucho. He venido trabajando bastante. Y gracias a Toyota yo creo que he podido seguir alcanzando mis imposibles, entrenar, llegar a lugares que no pensaba llegar. Así que estoy muy contento de pertenecer a esta familia. Como les digo, estoy súper emocionado, súper contento, motivado. Y espero lograr junto con Toyota mucho más imposibles y alcanzar la cima. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias a Ale, a Luca, por sus palabras. Y también gracias a José. Es muy interesante lo que hemos escuchado acerca de la nueva visión de Toyota. Y sobre la campaña Start Your Impossible. Ahora sí, vamos a dar inicio a las preguntas de nuestros amigos periodistas. Vamos a encender sus micrófonos conforme vayan levantando la mano. Para que puedan dirigirse a nuestros deportistas. Así que, por favor, nos dicen su nombre, a qué medio pertenecen y para poder identificarlos. Les hago una recomendación. Para que tengan una mejor visualización, pónganse en modo hablante. Así que empezamos con la rueda de preguntas. Ustedes me van diciendo, nuestros amigos de la prensa, para poder hacerle llegar sus preguntas, tanto a Alexandra Grande como a Luca Messinas, nuestros olímpicos, en los próximos Juegos de Tokio 2020. Luis Mesich. A ver, vamos con la pregunta de Luis Mesich. Bueno, antes que nada, les agradezco de muchos de los artistas que nos van a presentar en esta sociedad. Y quería preguntarles, bueno, a los presentes. ¿Cómo ha sido su preparación física, sus prácticas en la coyuntura que vivimos, tanto el año pasado como el presente año? ¿Cómo lo han podido superar ante ciertas restricciones que todos hemos pasado? Sí, a ver, yo sé que para todos los deportistas la pandemia ha sido un poco complicada y difícil, pero créeme que para mí ha sido un reto muy importante. Tal vez la pandemia lo tomé como si fuera una concentración en un CAR, un centro de alto rendimiento, se dedica solamente a comer, a entrenar, descansar, entrenar y así está. Entonces, eso lo aproveché así, yo descansaba a la misma hora como si estaría yo para entrenar al día siguiente, que igual me levantaba a las 6 de la mañana, comía lo que tenía que comer. Y cuando ya se abrió la pandemia y ya los deportistas nos pudimos mover para ir a los entrenamientos o al lugar de entrenamiento, ya no se me hizo complicado. Lo intenté de tomar de esa manera y no me afectó. Gracias a Dios no me afectó. Tal vez sí me afectó en la parte de musculación, esa de que perdí, sí, dos kilos, pero de ahí de mente, que es lo más importante en esto de la pandemia, que nos afectó mucho, sentí que salí más fortalecida que antes. Y en realidad ahora nuestra profesión para Tokio es, yo creo que es un 200% cabeza y 100% físico. Lucas. Por mi parte, he venido entrenando ya bastante desde mi clasificación por Lima 2019. Casi toda la pandemia estuve en Estados Unidos entrenando. Me quedé 7 meses por allá, no había competencias, así que aproveché ese tiempo para entrenar físico, para entrenar en el mar, para mejorar mis técnicas, lo cual yo creo que me funcionó mucho. Estuve haciendo trabajos que tal vez antes no hacía porque tenía muchas competencias seguidas. Entonces, yo creo que me ayudó muchísimo a mejorar. Me siento bastante preparado, tanto físicamente como en el agua. y ya estoy listo. Yo creo que estoy listo para estas Olimpiadas, que va a ser un reto bastante grande. Entonces, yo creo que todo el entrenamiento que he venido haciendo va a servir un montón. Muchísimas gracias a Ale y a Luca por esta respuesta. Ahora tenemos una pregunta de José Marín. Adelante contigo, José. Buenas noches. Buenas tardes, perdón. Bueno, gracias a todos. Gracias a Toyota por compartir con nosotros esta impresionante representación con jóvenes peruanos, que realmente valores peruanos que nos representan durante mucho tiempo y lo dan todo por nosotros. En verdad, nuestras felicitaciones de todo el equipo de Automundo y yo creo que de todo el Perú entero representarnos y esos grandes objetivos que ustedes han metido en su mente para lograrlos. Una pregunta para Alejandra. Quisiera, bueno, primero felicitarte por representarnos a todos los peruanos en estas Olimpiadas de Tokio y quisiera que nos cuentes a los cuantos años iniciaste este apasionante deporte que está ligado al karate. ¿Cuáles son tus metas? ¿Conoces a tus rivales? Sí, a ver, he empezado a hacer karate porque como deporte he empezado desde los tres años haciendo ballet, gimnasia, pero karate sí empecé de los siete años. Empecé con mi madre junto con su entrenador y a los ocho años ya empecé con mi entrenador Roberto Reina con el que han visto en el video, que hasta ahora sigo con él, que para mí también es como un padre. Mis entrenamientos ahorita están muy fuertes y elevados, no lo voy a negar. Te podría decir que cada entrenamiento termino a la justa caminando, pero de hecho que el enfoque ahorita con miras a Tokio y las expectativas están súper altas. En todo este tiempo he intentado hacer historia y lo estoy haciendo y siento que voy a volver a hacer historia en Tokio 2020. Muchísimas gracias, Alexandra, por la respuesta. Estoy segura que así va a ser. Siempre yo digo, Alexandra, grande es tan grande como su apellido. Y ahora le damos pase a Quique Pérez, que tiene una pregunta para Luca y para Alexandra. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero felicitarlos por haber clasificado los Juegos Olímpicos y también felicitar a Toyota por este apoyo que da a los deportistas, que es muy difícil que apoyen algo que no sea fútbol. Y bueno, Toyota a nivel en Perú y también a nivel mundial apoya a los deportistas de las Olimpiadas. Quería preguntarle a ustedes, ¿qué significa para ustedes el apoyo de Toyota para esas Olimpiadas? Bueno, para mí el apoyo de Toyota lo es todo. Como lo dije antes, gracias al motor que me da Toyota para poder llegar a mis entrenamientos, para poder llegar a todos lados, me ayuda muchísimo. En mi deporte, por ejemplo, hay que visitar muchas playas, entrenar en diferentes playas, diferentes tipos de olas. Y hacerlo con Toyota me ha servido muchísimo. He podido llegar a lugares que antes no podía llegar. El apoyo que nos dan, se siente como una familia, estoy muy feliz con ellos. Me dan motivación también para todos los eventos, con este lema de Stardust Impossible, que es increíble. Entonces, de todas maneras, me siento muy feliz de estar en esta familia tan grande y motivado también para seguir alcanzando mis imposibles. Sí, a ver, yo siempre digo que un deportista nunca está solo. Siempre atrás de un deportista está el entrenador, tu equipo multidisciplinario y entre esos también están tus marcas que te apoyan. Toyota es parte de mí. Es como un carro de carrera que estás tras mío empujándome para lograr el imposible. Y de verdad que yo tengo que agradecerle muchísimo a Toyota porque me siento como una familia. Me llevo súper bien. Dirán de que estoy acá hablando entre cámaras. Bueno, Toyota tengo que hablar bla, 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 pero no es así. Afuera de cámara me llevo con la mayoría súper bien. Me siento en familia y creo que eso es importante para un deportista, sentirse bien. Muchísimas gracias. Y ahora tenemos una pregunta de Carlos y el medio es Vida Bohemia. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Les saludo a Carlos Menezes de Vida Bohemia. Felicitar a los chicos y, bueno, desearle todo lo mejor en estas Olimpiadas. Quería preguntarle de acá, ya que eso en unos días, las Olimpiadas, pues, ¿cuál es el itinerario? ¿Cuál es el itinerario antes de viajar y, bueno, ya estando en Tokio? Y, bueno, felicitarlos y todos los éxitos del mundo. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Bueno, por mi parte, en surf, nosotros estamos viajando mañana por la noche a Tokio. Estaremos llegando el 18 de julio. Tengo entendido que a partir del 20 podemos comenzar a practicar en la playa donde se realizará el evento. Y el 25 de julio es cuando empieza el surf. Habrán siete días de competencia, o sea, siete días en los que se puede hacer la competencia, dependiendo de las olas como estén. Y en cinco días se realizarán todas las rondas. Entonces, más o menos termina el 1 de agosto el surf. De mi parte, este fin de semana me voy a un training camp, bueno, acá en Lima. Me voy a concentrar en Chosica, por ahí, con mi equipo. O sea, mis tres sparring, mi entrenador, mi profesor físico y mi psicóloga. Somos siete personas que nos vamos a concentrar hasta el 26 de julio. Y ya el 27 aprovecharé de pasar con mi familia, ¿no? Como para disfrutar un poco. Y el 28 ya es mi vuelo con Miras a Tokio. Llego allá el 30. Empiezo el 31 ya a arrancar con los entrenamientos allá. Y compito el 6 de agosto. Así que las expectativas están súper altas también ahí. Muchísimas gracias. Ahora tenemos una pregunta más de Max. Por favor, si nos puedes repetir también tu medio. Muchísimas gracias. Sí, Perú, Roman Racing. Para poder llegar a las Olimpiadas han debido tener y realizar algunas marcas. ¿Cuál ha sido ese proceso para poder llegar a las Olimpiadas? A ver, de mi parte, yo clasifiqué a las Olimpiadas por ser la mejor de América por la medalla de oro de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y ubicándome como en la mejor posición del ranking olímpico. O sea, dentro de Lima 2019 fueron cinco categorías mujeres oro y de las cinco teníamos que pelear quién quedaba en el mejor ranking olímpico y como número uno que quedé yo. Es por eso que a mí me dan el pase para estar en Tokio 2020. Pero para eso no solamente era medalla de oro, sino tenía que ir a todas las Premier League, todas las series A, todos los campeonatos mundiales que existían desde el 2018 hasta ahora para seguir manteniéndome con el ranking olímpico arriba. Porque si faltaba o no iba, o no ganaba peleas, o no ganaba medallas, no estaría acá, se podría decir. Entonces, ha sido tipo tres años de competencia, de enfoque, de pérdida de campeonatos, campeonatos ganados también. Ha sido un vaivén de emociones que para mí ha sido muy importante ahora y me siento más segura de mí misma. Y estoy segura que en Tokio el karate peruano va a dejar de hablar muchísimo. Y bueno, por mi parte, yo clasifiqué a las Olimpiadas por Lima 2019, pero mi clasificación fue provisionalmente, no era asegurada. Eso significaba que había forma de que todavía me podían quitar el cupo en el Mundial ISA. El Mundial ISA que se desarrolló este año en el 2021 en El Salvador. Todo este año, desde 2019 al 2021, estuve pensando en dos metas, en que me vaya bien en el Mundial ISA y entrenando para las Olimpiadas. Porque había la forma de que todavía me puedan quitar el cupo, ¿no? Entonces, estuve entrenando muchísimo para varios tipos de olas. Luego fui a El Salvador, estuve muy preparado y pude conseguir incluso volver a clasificar por ese Mundial ISA en El Salvador, quedando séptimo del mundo. Y así fue cuando ya conseguí la clasificación perfecta para ir a las Olimpiadas. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora tenemos una pregunta de Julio Estrada, del Diario La República. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luca, Alexandra? ¿Cómo están? Tokio 2020 va a ser una edición muy especial de los Juegos Olímpicos. Y sobre todo para ustedes, ¿no? Teniendo en cuenta que el surf hace su primera aparición en unos Juegos Olímpicos. Teniendo en cuenta que el karate hace su primera y hasta donde sabemos, la única porque parece que para París no va a regresar. Entonces, ¿qué se siente participar en un deporte que está haciendo su debut en Juegos Olímpicos, representando al Perú y teniendo en cuenta, sobre todo por el lado de Alexandra, que tal vez sea la única gran oportunidad del karate peruano en los Juegos Olímpicos. Muchas gracias a los dos. Sí, lamentablemente. Bueno, es una pena, ¿no? Porque, a ver, hay muchos jóvenes ahorita karatekas que están entrenando y quisieran... Creo que para cualquier deportista un sueño de pequeño es ser olímpico, ¿no? En mi caso, antes de que el karate sea olímpico, llegábamos hasta los Juegos Mundiales que iban los deportes que no son olímpicos. Pero bueno, se cumplió el sueño del 2016 que me entero de que iba a ser y desde entonces empezó mis entrenamientos con miras A. Como les comento, es una pena que no esté en París. A pesar que la Mundial de Karate hizo lo posible, se manejaron redes, todos los karatekas a nivel de mundo se hizo un montón de hashtag y todo eso, pero al final decidieron que no. Esperemos que a futuro sí vuelvan, porque sería una pena de verdad, porque no quisiera ser la primera ni la última deportista karateka que represente en unos olimpiados y no quisiera más. Pero a veces la vida es un poco dura. Pero sí, o sea, yo estoy feliz. Para mí es un honor estar allí. Ha sido un sueño de años, ha sido un esfuerzo de años, ha sido lágrimas, ha sido de emociones. De verdad, y contándolo, y ahorita hasta me suena la mano, porque ya quiero estar allá disfrutando de la bioolímpica, disfrutando que estamos allá los mejores del mundo. Y va a ser una experiencia inolvidable, creo, ¿no? Que va a quedar marcado en mí y creo que para siempre. Sí, bueno, por mi parte también estoy súper emocionado. Es la primera vez que el surf va a estar en las olimpiadas. Para mí esto casi nunca estuvo en mi mente. Yo cuando era chico no pensaba que el surf iba a estar en las olimpiadas, en Panamericanos. Y cuando escuché la noticia de los Panamericanos, de que el surf iba a estar, no lo podía creer. Desde que entré a la ceremonia era otro tipo de evento, ¿no? Y ahora imaginarme que el surf también va a estar en las olimpiadas, simplemente no puedo imaginármelo, ya quiero estar allá. Estoy súper emocionado, súper motivado, porque es un evento tan grande compitiendo contra los mejores del mundo. Y por mi parte estoy feliz porque va a seguir así, en Santiago 2023, para Panamericanos, luego en París 2024. Y eso hace que de todas maneras el surf siga creciendo, lo cual me hace muy feliz. Y por mi cuenta hace que siga teniendo muchas más metas para el futuro. Así que por mí estoy súper emocionado y contento. Muchísimas gracias. Tenemos nuevamente una pregunta de Luis Misich. Luis, contigo estamos. A ver, vamos a ver si está nuevamente Luis. Si no, en todo caso, si me permiten, yo tengo una pregunta para cada uno. Aprovechando que estoy acá, no saben que no se puede perder el alma de periodista. Primero, ¿qué significa ser olímpicos para ustedes? Porque es algo que pocos deportistas tienen la suerte de alcanzar en su trayectoria. Entonces, Ale, ¿qué significa para ti ser olímpico? Bueno, no se me metió esa en la cabeza, imagínate, pero para mí es un honor. Siento que poquito a poquito esa historia que llenaba en mi mente, en mi cabeza, lo estoy viviendo ya en carne propia. Ser una karateka olímpica ya es distinto decir, Alexandra, eres una karateka. Karateka olímpica y es como que hay algo inmenso, al menos grande, que es como que algo más allá de lo que ya has logrado, es algo súper inmenso. Pero no sé qué hay más allá de ser olímpica, porque si hubiera, créeme, algo más allá, también iría por ese imposible, ¿me entiendes? Entonces, para mí es un honor tener en el pecho el Perú y en estas olimpiadas, demostrarlo, que el Perú no es cierto deporte, que se reconozca a nivel del mundo, que la bandera hice, que cuando me toque a mí ser parte de la clausura de la bandera, llevar la bandera, es como tratar de moverla con todas las emociones y que toda la gente mire esa bandera inmensa y diga, wow, Perú. Y eso es lo que quiero llevarlo ante el mundo, que la gente se quede y diga, wow. Luca, en tu caso eres olímpico, vale, va a llevar la bandera en la clausura y tú vas a llevar la bandera en la ceremonia de inauguración. Sí, como tú lo dices, ser olímpico yo creo que es el sueño de todo atleta, es un evento tan grande, el evento más grande del mundo, como te lo decía antes, yo nunca me lo imaginaba, todavía no sé qué se siente, o sea, tengo muchas emociones en la cabeza pensando cómo será, cómo será el evento cuando esté allá y estoy muy emocionado, muy motivado por ser olímpico, por tener una oportunidad tan grande, porque no hay muchas oportunidades así al año, o sea, son cada cuatro años las olimpiadas, entonces hay que aprovechar esta oportunidad tan grande. Y como lo dice Alexandra, llevar la bandera de Perú en un evento tan grande es un orgullo, es un honor y por mi parte simplemente quiero representar a Perú de la mejor manera, representar a Toyota y darle duro, que es lo más importante. Así será, muchísimas gracias a Ale y a Luca, y también muchísimas gracias a todos ustedes por su participación con las preguntas, pero aún falta la parte más importante de la tarde. Ahora, sí quiero invitar al señor Daisuki Hori, presidente ejecutivo, director, gerente general de Toyota del Perú, quien les dará unas breves palabras. Muy buenas tardes, amigos de la prensa, estoy muy contento de poder estar aquí con todos ustedes y con nuestros grandes amigos, embajadores de la marca, que desde ya son para nosotros, nuestros grandes campeones olímpicos. Como ya ustedes han escuchado, Toyota viene desarrollando nuevas tecnologías y con ellas nuevas soluciones de movilidad, que esperen los límites de hoy y resuelvan los problemas de mañana. Queremos el día de hoy compartir este sueño y este espíritu de mejora continuada con nuestros grandes atletas que todos los días desafían sus problemas límites, propios límites para alcanzar sus imposibles. Es por eso que con el objetivo de poder contribuir a alcanzar estos imposibles, quiero aprovechar esta oportunidad para hacerles entrega de sus nuevos vehículos, que los trasladarán a todos sus entrenamientos y a sus actividades diarias. Espero que los disfruten y que sigan por más. Muchas gracias, señor Jory. A ver, vamos a empezar, ¿qué les parece?, con Gladys, a quien le mandaremos este video para que sepa que a pesar de estar lejos, estuvo aquí con nosotros el día de hoy. Señor Jory, adelante, por favor. Bueno, Gladys, un saludo desde aquí. Sabemos que te encuentras en Kenia, entrenando muy duro. En nombre de Toyota del Perú, quiero hacerte entrega del nuevo Color Cross, un vehículo que cuenta con tecnología híbrida autorecargable y que a la vez contribuirá a reducir las emisiones de CO2 y con ello lograr la carbono neutralidad. Espero lo disfrutes. ¡Wow! ¡Qué lindo modelo! ¿Qué le parece, no? Si le decimos a Gladys que yo te lo guardo hasta que regreses y retornes a Lima, va a estar bien cuidadito, te lo voy a volver limpiecito. Pero, bueno, sabemos que Gladys nos ha enviado un video después de haberle dado esta grata noticia y ahora queremos compartirlo con todos ustedes. Adelante con el video. Hola, soy Gladys Tejeda. Me encuentro entrenando en Kenia para representar de la mejor forma al Perú en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020-2021. A la vez me siento muy orgullosa de ser parte del Team Toyota. Quiero reconocer y agradecer a todo el equipo de Toyota Perú por brindarme el apoyo, la facilidad, la movilidad para poder desarrollar mis entrenamientos diarios y así poder romper imposibles. Hoy me encuentro súper contenta por tener a mi lado a mi nuevo auto Toyota y sé que me va a acompañar todos los días en mis entrenamientos como lo ha venido haciendo hace varios años atrás y lo seguirá haciendo. Juntos sigamos haciendo historia Muchísimas gracias a Gladys Tejeda y ahora sí quiero invitar al señor Jori y a nuestros campeones, por favor, a bajar del estrado para acercarnos a los autos y hacer la entrega oficial. Así que bajemos, por favor. Primero Alexandra, primero son las damas. Así que dale, por favor, a campaña al señor Jori. Y Luca, tú, por favor, para allá. Alexandra, para ti, hemos buscado un vehículo que refleja un poco tu forma de ser. Es por ello que el día de hoy te hacemos entrega del modelo CHR híbrido, un vehículo que también contribuirá con la carbono neutralidad. Espero que lo disfrutes. Gracias. ¡Wow! ¡Qué linda camioneta, Alexandra! Estamos seguros que la vas a disfrutar al máximo. ¿Cómo te sientes, Alexandra, luego de recibir esta hermosa camioneta? Emocionada. De verdad que sí, emocionada. Créeme, para la gente, sabía que este carro, desde el primer momento que lo vi, y dije, tiene que ser mío. No sé quién lo escuchó, pero aquí lo tengo ahora. Así que ya quiero que sea el momento de meterle al carro, irme a entrenar con mi carrito, de esta manera. Pero gracias, de verdad que la emoción es, pero arriba, arriba, arriba. Perfecto. Felicitaciones, Alexandra. Aplausos, que lo disfruten. Gracias. Ahora, invitamos al señor Daisuke Hori, para que también le haga a Lucas la entrega de su vehículo. Lucas, sabemos que necesitas movilizarte en una 4x4, ¿no? Para poder buscar las mejores horas del país, ¿no? Y esperar tus imposibles. Por eso, el día de hoy, te hacemos la entrega de la nueva Hyrax. Una camioneta diseñada para todo tipo de terreno. Espero que te sirva mucho en todos tus recorridos. Gracias. Claro. Wow, Lucas, con esta súper camioneta podrás viajar de norte a sur sin ningún problema, cargando todas tus tablas de surf. Y claro, ¿no? A todos los acompañantes. Cuéntanos, Lucas, ¿cómo te sientes luego de recibir esta gran sorpresa? Bueno, súper emocionado, increíble. No podía creerlo. No puedo creerlo. Es una camioneta tan increíble, tan bonita. Para mí, la Hylux es la mejor camioneta del mundo. Viajar por todo el Perú en ella es una comodidad. Es muy fácil. Puedo llegar a todas las playas que quiero. Y simplemente tenerla me hace llegar a lugares más lejos. Viajar por todo el Perú, encontrar las mejores playas, surfearlas y pasarla muy bien con todos mis amigos. Así que estoy súper encantado y súper feliz. Gracias, Toyota. Empieza lo imposible y toyotaperu.com.pe es la página web donde pueden ustedes encontrar mayor información. Pero lo significativo del caso es nuestras felicitaciones a los que van hoy día a buscar la gloria en las Olimpiadas de Tokio. Van a salir de viaje mañana 16 de julio. Estamos 15 de julio. Hemos estado en vivo con ustedes retransmitiendo esta conferencia de prensa. Sobre todo los preparativos que van a tener y el apoyo que obviamente Toyota les está dando. Hay que considerar también que aquí son las Olimpiadas de Tokio. Entonces Toyota y las compañías japonesas todas están invirtiendo, están comprometidas a estar con las Olimpiadas de Tokio y que sean un éxito. Sobre todo comparado con lo que es hoy día el virus. Lamentablemente no va a haber público asistente a los eventos. Pero de todas maneras hoy día ya sabemos bastante que aparte de vivir la adrenalina y la emoción de estar en las Olimpiadas en directo, en vivo, sobre todo para lo que son los propios países, ¿no es cierto? Los paisanos que están ahí, los fans de los países, las familias y quienes son parte de todo el entorno profesional de los atletas. Qué buena preparación han tenido como el surfista que ha estado en Estados Unidos practicando, poniéndose al día. Y por supuesto es una promoción de lo que es el gobierno, la corona de Japón, que también lo hacen, ¿no? Así es que estar con ellos hoy día ha sido un motivo de alegría, un motivo de poder llevar esta llave gigante que le ha tocado para lo que es tener y sobre todo llevar las tablas, una buena diésel, Hilux que te lleve a correr, entrar a las playas, al mar, es importante. Y para el resto también llevar todos los equipos y transportarte con los entrenadores. Esa es la última parte ya de la conferencia y por supuesto aquí en Automundo nos unimos todos a la familia Toyota, que es una familia, es una empresa familiar, que les deseamos la mejor de las suertes y que la repercusión sea esa repercusión que vida sana en deporte, deporte es vida sana, ¿no es cierto? Deporte de deporte sano, vida sana y poder como deportista, se los digo, uno no puede, si puedes, pero no te va a ir bien el sacar los pies fuera del plato, sino que es la dedicación, la pasión a tu deporte que desde niño ya empieza uno a sentir con lo que es hoy día juegos videos, la CHR, un bonito modelo de Toyota disponible en la que Alessandra es la que va a estar ahí con el programa. Buenos puntos que traemos entonces en esta retransmisión de la conferencia virtual con los deportistas peruanos de las Olimpiadas de Tokio 2020, que ya va a empezar dentro de poco. Felicitaciones a todos los que han hecho preguntas, en especial a nuestro productor general, al señor José Marín. Ahí están haciendo entrega de vehículos como apoyo de Toyota para los deportistas que son Alexandra Grande, quien está ahora con este muy bonito modelo de color rojo. le están haciendo la introducción y por supuesto la llave gigante que le va a tocar y ella saltando de la CHR, que es ideal para un deportista para poder llevar todo lo que son sus equipos de entrenamiento, poder llegar, que sea también razonable en cuanto a consumo de combustible, que es un punto tan importante y ahí Toyota está hoy día comprometida con lo que es la reducción de emisiones del medio ambiente y también en lo que ya ofrece como de fábrica, con garantía de fábrica, vehículos a gas, que son una gran, gran reducción, un gran apoyo y una gran reducción a lo que es el consumo de combustible, al costo de tener que ir todos los días, porque esto tienes que entrenar todos los días. Aquí no hay feriados, aquí no hay fin de semana, el cuerpo humano no reconoce si es un sábado o si es un domingo y el cuerpo humano te requiere que estés entrenando todos los días, todo el tiempo, dietas especiales, concentración y por supuesto técnicas, técnicas que vas a estar al más alto nivel de lo que es el deporte mundial y ahí están todos con entrenadores, psiquiatras, dietas especiales obviamente y facilidades que los gobiernos otorgan tanto en cuanto a lo que es el apoyo al deporte, que nos gustaría poder compartir en el Perú por supuesto. Y el mejor de los éxitos, sabemos lo difícil que es obtener una medalla en las Olimpiadas, estos bonitos modelos que estamos viendo de Toyota del Perú, en el cual tiene ya su techo flotante, la aleta de tiburón para lo que es GPS, internet a bordo y ahora están siendo todos invitados. Gladys Tejada no la hemos visto, es una gran representante peruana y por supuesto con esta pista que tiene ella, como pueden ver, que es una pista que a la hora que es como muchos países que no tienen lo ideal, pero resulta ser un beneficio al final de cuentas porque al no tener lo ideal, cuando entras en la pista ideal de Tartán parece que estás en las nubes y ahí es donde puedes, como ven, la campaña de Toyota de empezar lo imposible. Gladys Tejada en este video mostrándonos el esfuerzo que hace, como ella está comprometida con el deporte, en judo igual, como estábamos escuchando que desde que estaba ya embarazada la madre ya estaba yendo a eventos deportivos y hoy día se está practicando en lo que es este deporte olímpico. Felicitaciones entonces a quienes van a ir y estar ahí representando al Perú, que son los deportistas entre Gladys Tejada y también es lo que estamos viendo en pantalla, de aprender técnicas y hoy más que nunca tienes esas técnicas que estás disponible, y una cosa muy importante también para Gladys es la altura, es como esos grandes africanos, los etiopíes que eran buenísimos en las grandes maratones y es porque ellos tenían que ir corriendo al colegio, o sea que como pueden ver en la vida nunca se sabe qué es lo que Gladys Tejada puede aprovechar en este tipo de entrenamiento que estamos viendo obviamente en Huancayo, la incontrastable de dónde viene y ella es el baluarte que tenemos para la obtención de una medalla en estos próximos Juegos Olímpicos de Tokio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!